Y cuando te miro y me miro, mi mente partía en todo. Solo y lo que suspira, a mí me tiembla, doy corpuelo. He acabado de llegar después de tantos días en la calle, porque ahora le toca a ella, el que está buena da fuerza. Y como yo tengo varias mujeres, yo soy como las mujeres las tengo como si fueran los platos de comida. Una aquí, otra de allí, otra de allí, y otro día hasta que el sal salga. Por eso es que soy así, porque yo estoy bueno. ¡Le toca a ella! ¡Abre la puerta, mami! ¡Abre la puerta, mami! ¿Crees que es casualidad que yo esté vestida de negro? ¿Y no te ha gustado el color negro? No, estoy viviendo el luto de nuestro amor. ¡Guau! ¿Pero cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que estás viviendo el luto de nuestro amor y todo está el difunto? ¿Tú crees que es casualidad que Carlos haya puesto esa música triste de fondo? ¡Nada es casualidad! Estoy harta, estoy dolida de ser simplemente una más. ¿Por qué te vas y me abandonas y te desapareces por dos semanas? Oye, ¿pero es que es lo que pasa? ¿Tú crees que yo no sufro? ¿Tú crees que es mentira lo que yo siento por ti? No, yo eso lo sé, yo seguro que tú sabes que el que está bueno no forza y yo no... No sé por eso que tú me tratas así, porque yo... Estoy... estoy cansada, estoy harta de ti, de tus abandonos emocionales. ¿Tú crees que por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué me mantienes? ¿Me tengo que aguantar todo esto? No solamente por eso, también es que tú estás buena. Y por eso mismo, pues yo... Estoy harta de ser la otra. Sí, soy la principal, soy la doña de la casa, pero ¿qué? ¿Y qué? ¿Qué hago con eso? Espera, ahora yo te pregunto, ¿cuando llueve te mojas? ¿En serio te lo estoy hablando? ¿Hay gotera ahí dentro? Mira lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo voy a llamar a mi mejor amiga. ¿Tu mejor amiga? Para que ella me aconseje aquí, delante de ti. Porque ya estoy cansada, estoy harta, no sé qué hacer con esta situación. Voy a entrar y la voy a llamar, porque dejé el teléfono allá adentro. Caramba, todavía no termino yo de entender. La mujer es un yo, que es una vaina que... Tú, por más cosas que tú te deten a una mujer y la quieras cotejar como quieras, se le cotejan. Ya mi mejor amiga mía. ¡Estoy aquí, marita! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? A mí que llegaste muy rápido. Sí, lo que pasa es que estaba esperando una llamada porque no tengo con quien chismear. Entonces dime, ¿qué te pasa? ¿Te acuerdas todo lo que yo te he contado que me hace este señor? Yo quiero que tú... Ella me teme. Yo quiero que tú me aconsejes y me ayudes a tomar una decisión. Ponte para acá. ¡Ella es mi mejor amiga! ¡Ella merece un hombre que la quiera, que la adore y tú! ¡Tú la maltratas! ¿Por qué es que tú crees que tú estás bueno si te estás arrugando por todos los lados? ¡No eres un viejo rejugado! Espérate, espérate. Los viejos comienzan a arrugarse por ciertas partes que uno no se gobierna. Sí, pero yo me imagino cómo está esa parte. Yo me imagino cómo está esa parte. Tú eres una mujer hermosa. Tú eres una mujer preparada. Una mujer empoderada. Yo no tengo nada que hablar con eso. Ella me ama porque yo estoy bueno. Es que no, es que no. Es que tú tienes... ¡Abre los ojos, amiga! ¡Abre los ojos! Ese hombre no te merece. Tú te mereces un hombre que te ame, que te respete. Un hombre que te represente. Óyeme, amiga. Yo tengo un amigo que está sumamente enamorado de ti. ¡Que no se llame Pauto! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ey! Él está enamorado de ti. Y él quiere pretenderte. ¡Para que dejes esta basura de hombre que no sirve para nada! ¡Ah! Pero... Pero... ¿Es una basura? ¿Es posible? Este es el consejo que tú le estás dando. ¡Claro que sí! Porque tú no... Óyeme, tú como hombre no la representas. Esa mujer es hermosa, es inteligente. Y necesita otro hombre, no como tú, estropajo. Ok, 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 ok. Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. He recapacitado. Yo he recapacitado de una manera como que me he enterado lo que tú me has dicho por un lado y no se me ha salido por otro. ¡Qué bueno! Entonces, yo creo que tienes razón. Tienes razón. Yo le he maltratado demasiado ese trabuco de mujer. La he maltratado... Y... y... Hasta el punto en que le he puesto a sufrir con una forma increíble. Entonces, vamos a ver, está bien. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Yo me voy a ir. Me voy a ir. Me voy a retirar. Váyase. ¡Basura! ¡Me voy a retirar! Así mismo. Váyase. Se larga. Mi amor, no. Mi amor. Mi amor, no te vayas. No. No, no, espérate. Pero espérate, amiga. Espérate un momentito. Pero tú me llamaste vuelta loca, sin idea, para... para pedirme un consejo. Y yo te lo di, pero tú no estás violando el consejo. ¡No! Es que tu consejo no me va a pagar la casa, la jipeta, la sombra, el salón. ¡No! 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 ¡No!